Muchísimas gracias por el contacto, nos encontramos exactamente en la avenida Raúl León y con Libertador donde en este momento se está haciendo una acción de calle por parte del colegio periodista seccional del Tamacuro, Monagas del Tamacuro. En esta protesta están llevando el SOS a la libertad de expresión que se está haciendo a nivel nacional pero en el caso de Monagas hay una particularidad debido a que hay la violación de las leyes del periodismo en la municipalidad con un caso. Para que nos expliques Jorge Hernández, secretario general de la seccional Monagas del Tamacuro. Bueno Héctor, precisamente estamos aquí por mandato del colegio nacional de periodistas realizando esta actividad de SOS libertad de expresión y aprovechando para rechazar enérgicamente las acciones que ejerce la alcaldía de Maturín al solicitar o al cambiar las bases del premio Ramón Zaragoza que desde hace más o menos 30 años se entrega en la municipalidad de Maturín al aceptar los colegiados y no colegiados como requisito para la entrega de este premio. Recordemos que históricamente se venía entregando este premio y el artículo 2 del ejercicio del periodismo establece que para ser reconocido periodista debe estar, además de tener el título de licenciado en comunicación social debe estar colegiado en el Colegio Nacional de Periodistas. Esta situación, bueno, nosotros estamos rechazándola y haciéndole un llamado al alcalde de Maturín para que deponga esta situación, pues, y aparte estamos exhortando a los colegiados que son alrededor de 180 en la seccional Mónaga del Tamacuro a que no participen este año en esta situación. Hay que resaltar que desde el año 2009 el alcalde José Maica Várez venía haciendo entrega de este premio bajo las premisas que establecía tanto los reglamentos como las normas, la ley del ejercicio del periodismo, sin embargo, pues, este año se hizo un cambio de esta situación. La decisión de no exigir la colegiatura permite a personas no colegiadas quizás participar, aunque ellos dicen que van a exigir que el título de periodista, sin embargo, esto viola flagrantemente lo que es la ley del ejercicio del periodismo. Exhortamos entonces a todos aquellos colegas que de alguna manera, colegiados y no colegiados, que sean garantes de la ley en Venezuela a que no participen en esta actividad. Bueno, es parte de la información que nos está aportando el secretario general de la seccional Mónaga del Tamacuro y, bueno, que estamos teniendo desde acá del Estado de Mónaga. Es la información que tenemos desde la entidad y con ella retornamos.